Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Doy gracias al Señor porque ha permitido que tú estés ahí, contactado con nosotros por este medio. Y de todo corazón, como siempre, en nombre del Señor, en nombre de nuestra congregación, queremos saludarte afectuosamente, desearte lo mejor en Cristo, y a la vez darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Queremos que a continuación juntos estudiemos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y siempre te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 3, y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros. Hace ya bastante tiempo, meses que estamos los domingos estudiando acerca de la voluntad, de la importancia que es someter la voluntad al Señorío de Cristo. Dios nos ha dado perlas preciosas y muchos hermanos me han manifestado que están siendo muy edificados, y yo respondo, y yo también. Porque estoy mirando al Señor que está sacando de tesoros para compartirlos con nosotros. Tenemos que ser agradecidos, siempre digo que prefiero escuchar a Dios hablando, aunque esté reprendiendo, pero nunca lo quiero en silencio. Cuando el Señor guarda silencio, su indignación es grande. Que nunca nos prive de su palabra, porque vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Siempre digo que la porción bíblica más triste de toda la Biblia se encuentra en Primera de Samuel. Capítulo 3, los primeros versículos que dice, Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Por los pecados de los sacerdotes. Y Dios nos sigue hablando, cuando usted reciba desde aquí, por el instrumento que sea, una palabra de reprensión, bendiga al Señor. El Señor está hablando. Días atrás nos reunió a los líderes y nos habló muy seriamente, nos dio un sueño que alguien tuvo, muy revelador y digno de que meditemos, que escudriñemos nuestros caminos. Y recibimos de Dios tanto la reprensión como la consolación, porque todo lo que proviene del Padre es bueno. El Padre al hijo que ama, a este disciplina, a este tiene por hijo. Así que el cristiano maduro, como estábamos estudiando los jueves, que ande en los caminos del Señor, entiende que el Dios del Cielo tiene la responsabilidad como Padre de nutrirnos, de alimentarnos, de suplirnos, de cuidarnos, de guiarnos, pero también de disciplinarnos, porque Él es el Padre. Y hemos hablado de la importancia de este mensaje. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. El corazón es que rige la voluntad. Y aquí estamos diciendo que la voluntad es gobernada por los deseos y por los pensamientos. Ahí lo dice, antes vivíamos de esta manera, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, de los deseos de la carne, de los deseos de nuestros pensamientos. Y los deseos nos arrastraban. La vez pasada hablamos de los deseos engañosos. Cómo el engaño nos seduce para que decidamos lo que no conviene, lo que no es digno de Dios. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Desde que nosotros nacemos, toda nuestra vida la pasamos tomando decisiones. Aún el que no toma decisión, ya está tomando una decisión. Y es no hacer nada. Pero está tomando una decisión. Como quiera estamos decidiendo. Valga la redundancia, aunque decidamos, aunque decidamos. Y aunque nos privemos también de decidir, como quiera estamos decidiendo. Porque no hacer nada, muchas veces, es hacer mucho. Así que, nuestra voluntad es gobernada o por Dios, en su señorío, en Cristo Jesús, o por nosotros mismos, nuestros caprichos, nuestras emociones, nuestras preferencias, lo que nos beneficia, o somos arrastrados. Yo les he dicho que todo el mundo trata de gobernarnos. Lo que pasa es que no nos percatamos de eso. Pero nosotros somos bombardeados constantemente por los comerciales, el cine, la televisión, la propaganda, el internet, todos los medios, están tratando de seducirnos. No hay nadie que entre y navegue por el internet que no quiera convencer a alguien. A veces con una mentira, conspiración, pero a veces cosas que son dignas, pero siempre nos quieren convencer. Y nos quieren convencer los amigos, vámonos aquí, vámonos allá, múdate acá, ¿por qué no te vienes conmigo y tú trabajas acá? ¿Y cuántas personas quieren sacarnos del lugar donde vivimos y llevarnos a California, a la Florida, a otro estado? O el esposo, la esposa, los hijos, los amigos, todos tienen sugerencias. Y todas las sugerencias son para que tomemos decisiones de acuerdo a lo que ellos piensan que nos conviene. Eso es normal, eso es cotidiano. Eso lo hacemos todos y lo hacemos siempre. Pero en estos meses, el Señor nos ha hablado de la importancia de tener una conciencia, de tener los ojos abiertos, de saber la trascendencia que tiene tomar decisiones. Hemos estudiado que hay dos cosas que rigen la voluntad, el querer, que son los deseos, y el hacer. Cuando nuestra voluntad está sometida al Espíritu Santo, entonces el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Revela su voluntad, nos pone el deseo, y entonces por el Espíritu nos da el poder para hacer eso que Él quiere que nosotros hagamos. Si pensamos que hacer la voluntad de Dios no tiene nada de difícil si andamos en el Espíritu. Si andamos en la carne, sí es difícil hacer la voluntad de Dios. Porque ya hemos dicho que el hombre viejo ni quiere ni puede. De acuerdo al designio, al pensamiento de la carne, del hombre viejo, este continúa el mal. No quiere hacer la voluntad, la voluntad del Señor. Puede ser algo inofensivo tomar decisiones. Diríamos que la mayoría de las decisiones que tomamos no son relevantes, no tienen trascendencia, tienen que ver con la vida diaria. Pero Dios nos ha enseñado que en esas decisiones pequeñas, comunes, que aparentemente son decisiones circunstanciales, allí aprendemos a desviarnos. Allí comenzamos a someter algo que no nos pertenece. La voluntad tuya y la mía fueron compradas por la sangre de Cristo. Ya yo no soy mío, ni tú eres tuyo. Porque dice la palabra, uno murió. Uno murió. Luego todos murieron. Para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió y resucitó para que tú seas de él y yo de la misma manera. Así que nuestra voluntad ya pertenece al Señor desde el día que creímos. No es justo, ni es bueno. Y creo que es deslealtad a Cristo cuando entregamos la voluntad a cualquiera que no sea el Señor. Entonces, Dios quiere que nazca en nosotros una conciencia, una convicción de que nuestra voluntad no es un juego. Nuestra voluntad no es nuestra. Fue comprada por el altísimo precio del aliento de la vida perfecta de Cristo. Dios movilizó el cielo. Dio a su Hijo y con su Hijo todas las cosas. Mandó al Espíritu Santo, mandó a los ángeles. Todas las cosas fueron hechas por el Padre para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. Nuestros padres entregaron la voluntad al pecado. Hablamos la vez pasada del engaño del pecado. Como nuestros padres Adán y Eva fueron seducidos y nos arrastraron también a nosotros de tal manera que nuestra voluntad está comprometida desde que nacimos por la tendencia que tenemos al mal. Pero como dice ahí Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con el cual nos amó estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Estar muerto en este mismo contexto es que lo dice más adelante en este mismo capítulo ya hemos dicho lo que significa estar muerto. Estar muerto es andar en la carne como andábamos antes. Estar vivos es andar en la naturaleza nueva de Cristo que es la única manera donde nuestra voluntad fortalecida y libre puede entregarse a Cristo. El que ama al Señor va a celar su voluntad. Va a celar sus decisiones. Es como el esposo fiel que cuando es seducido por una mujer que no es su esposa se niega y aunque sienta atracción como hizo José cuando salió corriendo de aquella mujer que quiso seducirlo porque era leal y pensó en dos personas pensó en Potifar el esposo de esa mujer y le dijo a la mujer tu esposo ha confiado en mí y me ha confiado toda su casa y él se ha desentendido él no mira nada solamente aquí come y se va tiene plena confianza en mí me ha confiado toda la casa y lo único que no me ha confiado es a ti porque tú eres su mujer ¿cómo voy yo a traicionar a este hombre? es un hombre leal pero dijo ¿cómo haré yo este mal y pecaría contra mi Dios? yo soy el único hebreo que vive en Egipto y vine aquí guiado por Dios y movido por ciertas circunstancias como un embajador del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y el Dios me ha prosperado y yo vine aquí siendo un esclavo y soy un mayordomo de una casa importante en Egipto porque ¿cómo voy yo a entregar mi voluntad a mi deseo? yo estoy seguro que esa mujer era hermosa porque esas personas importantes seleccionaban a las mujeres ¿recuerdan ustedes cómo se enamoraron de Sara el faraón? apenas llegaba una mujer hermosa a Egipto en esos días llamaban al faraón una princesa bonita entró acá porque andaban buscando mujeres era común así que esa mujer seguro era muy hermosa pero José José sabía a quien le debía la fidelidad sabía a quien pertenecía a su lealtad y su corazón hemos hablado de cosas aparentemente irrelevantes pero cuando somos tentados somos seducidos hablamos al principio de los mensajes de cuál es el cuál es cómo cómo se gesta una tentación cuál es el proceso de una tentación somos seducidos por nuestros deseos concupiscentes pero no necesariamente tiene que ser una tentación como en el caso aquí de la fornicación o adulterio puede ser una decisión importante que traza una pauta en la vida nuestra como mudarme a otro estado cambiar de trabajo comprar un una casa un auto o cualquier cosa que no sea voluntad de Dios que me puede desviar me puede llevar a una deuda a un problema a tener problemas en la casa en fin cualquier otra cosa pero no tememos tanto a las consecuencias de nuestras nuestras decisiones lo importante es si con esas decisiones estamos glorificando o no al Señor si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa hacértelo todo para la gloria del Señor yo diría cualquier cosa que decidamos hagámosla para la gloria de Dios porque nosotros somos del Señor nosotros pertenecemos al Señor y hemos estudiado y estamos estudiando como los deseos somos somos regidos todos por deseos la voluntad es movida por los deseos nadie tomó una decisión nadie que no sea por un deseo o por una conveniencia o muchas veces somos obligados a tomar decisiones decisiones que no son agradables para nosotros constantemente somos presionados a tomar decisiones y muchas se entienden porque somos presionados somos obligados a tomar decisiones en el trabajo en el hogar bueno en fin todos sabemos que a veces la presión del ambiente circunstancias que vivimos opciones que solamente tenemos una sola opción y tenemos que decidirnos por ahí pero siempre generalmente decidimos como dice ahí por nuestros pensamientos y los deseos de nuestra carne estamos constantemente en eso entonces si los pensamientos y los deseos son los que mueven nuestra voluntad tenemos entonces que trabajar para vencer para administrar los pensamientos y los deseos y en eso estamos tenemos que saber gobernar nuestros pensamientos y gobernar también nuestros deseos Job hablando de que él mantenía su corazón puro él decía que él cerraba sus ojos para no ver a las doncellas está diciendo está diciendo yo trato de no mirar no codiciar ninguna mujer que no sea la mía Jesús dijo Jesús dijo que cualquiera que mirara una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón Job Ayata decía yo cuido mis ojos yo cuido mis oídos los ojos se pueden se pueden ir pueden pasear por donde donde sea donde donde son atraídos pero una cosa es aunque todo entra por los cinco sentidos cuando en ese proceso yo veo algo y codicio nace un deseo yo tengo una voluntad para decir no yo cierro la puerta a ese deseo porque ese deseo no glorifica al Señor ese deseo me daña ese deseo me hace deseleal a mi esposa o a mi esposo ese 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 deseo daña daña mi testimonio ese deseo me descalifica para yo ser un ministro de Dios en fin lo que sea pero todo tiene relación con Dios entonces nadie es fuerte por su propia fuerza nuestra fuerza proviene del Señor por eso dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza luego después en otro tema vamos a hablar de eso de los recursos que tenemos para nosotros tener una voluntad férrea de hierro y decidirnos para el Señor cuando somos niños pensamos como niños y juzgamos como niños actuamos como niños cuando somos adultos como hablamos el jueves en el tema de los caminos del Señor aprendemos a decidir ya no somos movidos por cualquier viento de doctrina por toda seducción amados si hay un pueblo que debe tener los ojos abiertos es el pueblo de Dios porque nosotros tenemos luz el mundo no tiene luz nosotros tenemos luz el mayor problema de nosotros es que no aplicamos el conocimiento de Dios en nuestras vidas como dice el epístolo a los hebreos reprendiendo a los hebreos ustedes en vez de ser maestros siguen siendo niños y tienen siempre la necesidad de ser enseñados cuando de verdad se llaman maestros y y se han detenido en los rudimentos de la fe en las cosas elementales de la fe y no han crecido saben ustedes la diferencia que hay entre conocimiento y sabiduría usted puede confundirse y pensar que es la misma cosa no una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría pero si hay una relación entre conocimiento y sabiduría es que la sabiduría es el buen uso del conocimiento si usted tiene conocimiento y no lo sabe usar usted no es sabio pero si usted tiene conocimiento y usted lo sabe emplear y saca provecho del conocimiento usted es sabio dígame cuántos años usted tiene conociendo al Señor es sabio usted aplicando quien que va a una universidad y paga por crédito por decir yo no sé cuánto cuesta ahora 100 200 300 dólares por crédito y paga miles de dólares en un semestre está sentado allí yendo todos los días dejando de trabajar para estudiar nos dice yo quiero aprovechar el conocimiento no es pasar y graduarme yo tengo que tener conocimiento porque un día me van a llamar y si voy a solicitar un trabajo me van a aprobar mi conocimiento y mi experiencia y tengo que sacar provecho porque yo estoy pagando para aprender sabe usted que usted paga por conocer a Dios el conocimiento de Dios es gratis pero usted usted paga por eso usted tuvo que venir de su trabajo digo de su casa de lejos y llegar acá usted está pagando un precio cuando se levanta temprano a orar a leer la palabra a escuchar un mensaje a venir a la iglesia ya sea aquí o en Pukip si en el caso de nosotros usted paga un precio usted no puede sentarse como decía un maestro mío como un saco de papas en un sillón toda la vida sin aprender nada diciendo amén aleluya y dando saltos no usted tiene la mente de Cristo usted tiene renovado su entendimiento usted debe aprovechar el conocimiento para ser un maestro de la piedad un maestro de la palabra del Señor porque vivimos en un mundo de engaños es increíble el engaño pero la mayoría de nosotros ve oye y hasta participamos y no nos damos cuenta ni siquiera de lo que se está diciendo yo me maravillo y a veces perdónenme es frustrante como se siente un maestro que pasa tiempo tratando de que los estudiantes aprendan y los niños y a veces el maestro ve la deficiencia de un niño y le dedica tiempo en lo personal pero ve que el niño no tiene interés o el niño pues tiene problemas con el aprendizaje bien frustrante porque el maestro dice esto es muy elemental esto ni siquiera solamente escuchando lo hubiera aprendido sin embargo yo me he detenido se lo he explicado muchas veces y no aprende pero una cosa es el conocimiento académico y otra cosa es el conocimiento de la vida cada vez que usted conociendo algo no aplica con sabiduría el conocimiento hay perda en su vida hay perjuicio en su vida especialmente en la vida cristiana usted puede ver un noticiero y usted se puede dar cuenta si es una noticia falsa o es verdadera usted lo puede distinguir eso pregunto usted lo puede distinguir puede usted cuando le mandan un video o un texto o una noticia una información poder discernir por lo menos no le pasa por la mente que el que mandó ese mensaje tiene un propósito pregunto iglesia no se le ocurre que el que mandó ese texto ese video tiene un propósito que no fue tontamente que lo envió sino que es una carnada para ganarte de alguna manera para una causa para confundirte desviarte ganarte para su partido para su manera de pensar no lo piensas porque yo si lo pienso y vivo yo no tengo tiempo para esa tontería perdóneme no todo lo que usted me envía yo lo escucho yo no tengo tiempo yo lo miro pero que me mandan eso como no se dan cuenta que es una tontería entonces eso es Dios quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento amados quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento pero no abrir los ojos por abrir los ojos sino para que nuestros corazones no se desvíen de la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos amén amén el evangelio no te costó nada a ti pero a Dios le costó a su hijo le costó todo el cielo tú fuiste redimido de tu manera de vivir el precio de la redención no fue con oro ni con perla ni con nada costoso de este mundo fue con la sangre gloriosa del Hijo de Dios tú eres de alta estima delante de Dios tú eres honorable si un día el diablo te mete en la cabeza que tú no vales nada tú le vas a contestar al diablo con sabiduría y le vas a decir si yo no valgo nada porque Dios dio lo que más le costaba para salvarme aleluya amén tenemos que tener respuesta para todo aquel quien quiera acerca de la fe que Dios nos dio Dios no quiere fans quiere discípulos que tomen su cruz y le sigan y Dios Dios quiere personas que le sigan con entendimiento que hermoso de ver un pueblo entendido un pueblo iluminado un pueblo que sabe distinguir entre lo falso y lo verdadero entre la luz y las tinieblas que hermoso es un pueblo entendido usted puede engañar a un niño haciendo cualquier cosita y el niño es cautivado y sorprendido con un juego que usted le haga una magia pero ya no estamos para eso no podemos ser arrastrados amados Dios quiere personas que tengan un corazón de hierro un corazón fiero un corazón firme un corazón comprometido un corazón de Dios personas que no sean víctimas de los deseos personas que sepan decir que no cuando hay que decir que no aunque estén temblando seducido por ese deseo que puedan decir yo amo a Cristo y aunque ese deseo me quiera arrastrar y mi alma está temblando porque quiere decidir por ese deseo pero hay hay un deseo más grande que este deseo que me quiere tentar y seducir y es el deseo de vivir para la gloria de mi Cristo quien murió por mi amén la sabiduría que procede del conocimiento de Dios me hace decidir correctamente me hace decidir de acuerdo a la verdad y de acuerdo a la luz y de acuerdo a la santidad de Dios me manda la alarma del peligro inmediatamente cuando algo no es conforme a Dios entonces tengo los sentidos apercibidos eso no se logra en un día eso se logra como dice Pablo ejercitándose en la piedad ejercitándose en la fe en el amor ejercitándose en la justicia de Dios en el fruto del Espíritu de tal manera que fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo podemos no solamente discernir reidentificar que ese deseo no glorifica a Dios me va a dañar y va a dañar mi relación no solamente con Dios sino con aquellos seres amados a quien yo debo lealtad ¿saben lo que cuesta caer en un deseo? ¿cuántas personas han tenido han tenido tienen y han tenido un hogar sólido hermoso precioso basado en el Señor en el amor y un día alguien tentó a esa persona y de momento se le cegaron los ojos y no pensó en las consecuencias después se descubre su pecado la esposa o el esposo decide divorciarse los niños se quedan desamparados porque están vienen de un hogar disfuncional y se divide el hogar y la familia y a usted perdió a su esposa perdió a sus hijos perdió el respeto de sus hijos todo eso por un momento de placer si pensáramos un solo minuto en las consecuencias de cada cosa que decidimos amados saliéramos como José corriendo porque el que corre al pecado no es cobarde sino valiente ¿por qué valiente? porque es capaz de gobernar sus impulsos locos y eso es lo que Dios quiere lograr con estos temas en nuestras vidas que sean compungidos nuestros corazones que se caigan las escamas en nuestros ojos que Cristo sea Señor en nuestras vidas no solamente como doctrinalmente sino en una realidad diaria y viviente ese es el deseo de Dios con nuestras vidas entonces si tú durante toda la semana pasada ni una sola vez pensaste en la voluntad tuya después de haber escuchado el mensaje del domingo y de los otros domingos y pasaste la semana y ni siquiera te pasó por la mente que debes pensar en Dios cuando vayas a decidir lo más ínfimo lo menos relevante o lo no relevante no importa si no lo pensaste entonces tú no estás aplicando el conocimiento entonces perdóname no eres sabio y el que no es sabio lo otro no te lo voy a decir el que decide bajo su propio perjuicio no es sabio el que decide lastimando el corazón de aquel que te amó Cristo no es sabio el que decide ofendiendo a su esposo a su esposo a sus hijos a su familia el propósito sacrificando el propósito de Dios en su vida exponiendo el testimonio de su fe y de su representación como embajador del reino de Dios no es sabio no es entendido Cristo no te llamó para que tú seas una hojarasca una hoja seca arrastrada por el viento Cristo te hizo columna en el templo de Dios amén nuestros pies no descansan en tierra movediza nuestros pies descansan en la roca eterna de los hijos a la palabra y eso es lo que Dios quiere que no seamos arrastrados por nuestros deseos y nuestros pensamientos cada vez que Dios nos expone una serie de mensajes como el orgullo los caminos de Dios los jueves y este que Dios no ha querido terminarlo porque parece que todavía no ha logrado lo que ha querido en nosotros tú tienes que ser sabio y decir por qué Dios me está hablando de esta manera o tú crees que Dios el chef que está decidiendo tu dieta no está pensando en lo que necesita tu cuerpo espiritual no conoce los nutrientes que necesita tu cuerpo espiritual fíjense si ustedes notan los mensajes que el Señor nos da como iglesia no son mensajes superficiales son cosas que tienen trascendencia eterna en los 40 años o más que tenemos como congregación nunca hemos entretenido a la iglesia aquí no nos basamos en emociones ni siquiera en algo tan digno como los dones espirituales que son que son que son herramientas de Dios para la edificación de la iglesia si tenemos ministerio si creemos si administramos los dones pero no nos basamos en los dones nuestro énfasis como casa profética no está en los en los dones del espíritu sino en el fruto del espíritu porque con un don espiritual tú puedes impresionar a los hombres con el fruto del espíritu tú agradas a Dios amén los dones espirituales un día van a terminar porque ya Dios va a terminar con el ministerio de la iglesia en la tierra pero lo que tú siembres en carácter permanecerá para siempre y es el fruto del espíritu ahí está la importancia entonces amados si tú tienes un terreno y tú eres un agricultor y tú puedes decidir que tú que tú que tú siembras porque tú conoces que tu terreno es bueno para muchas cosas si eres sabio tú vas a sembrar cosas que sean beneficiosas que te beneficien a ti a tu casa ya sea económicamente o ya sea para alimento de tu casa o lo que sea quien que va a sembrar no se sienta primero como el que va a edificar hay que sentarse primero si usted es de las personas que son movidas con facilidad usted tiene que pedirle al Señor Señor fortaléceme emocionalmente porque soy muy emocional fortaléceme en mis pensamientos que yo no sea fácil de seducir o de engañar yo no puedo salir para un centro comercial y dejarme seducir por la música de fondo o los colores de una vitrina si yo no fui a comprar no voy a comprar y si no necesito un traje no lo voy a comprar el traje aunque me guste pero no lo voy a comprar porque yo tengo muchos trajes en caso en cambio no tengo todo el dinero para todas mis necesidades y en vez de comprar un traje que yo no necesito voy a pagar esta factura que debo pagar y debo invertir ese dinero en algo que sea útil para mi casa yo no puedo tener un vestido para ponerme en una ocasión cuando no lo necesito privando a mi familia de algo importante y después está con una preocupación porque tengo deuda y tengo que usar la tarjeta de crédito y pagar intereses y penalidades eso no es sabio eso significa que su voluntad es muy cautiva usted se ha arrastrado Cristo te salvó para hacerte libre a libertad hemos sido llamados tú eres un liberto dice Pablo liberto es alguien que es libertado para nunca más volver a ser esclavo a alguien que le dan el certificado le dan el documento de que es libre pero también con la pauta de que nunca más va a ser esclavizado y eso eres tú la sangre de Cristo te hizo libre para nunca más tú ser esclavo de los hombres y eso es lo que Dios quiere alcanzar por esto todas estas semanas Dios ha dejado a un lado la enseñanza en el sentido de la enseñanza sistemática seguir los textos y todo lo que hace el orden un mensaje para detenernos porque no hacemos nada con aprender 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 y nunca llegar al conocimiento de la verdad no es bueno estar almacenando en sacos rotos que usted echa algo y se va por debajo eso no tiene sentido no, 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 no vive Jehová en la presencia de quien estoy que Dios lo trajo aquí a usted para ser alimentado nutrido fortalecido para ser una persona útil una persona firme una persona que un testigo un embajador del reino de Dios una persona que no se doble que dijo Jesús de Juan que salisteis a ver al desierto una caña movida por el viento no, 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 no ese Juan es una caña movida por el viento que salisteis a ver un hombre con vestiduras raras no ese hombre Juan se crió en el desierto y el que se cría en el desierto se cría sin agua sin comida sin vestido sin comodidad expuesto al mal tiempo ya frío o ya calor y lo que en el desierto es mucha arena y animales peligrosos el que se cría en un desierto deja de ser niño por eso Dios a todo el mundo antes de llevarlo a Canaán lo pasa por el desierto amén Dios no sacó a Israel de Egipto en helicópteros para llevarlo allá a la tierra de Canaán 40 años ahí hasta que no se lo vio de Egipto no entraron allá porque Dios Dios quiere personas que lo conozcan en el desierto que se adapten a lo que Dios decide en el desierto que vivan cada una cada cada jornada o estancia de Dios en el desierto y cuando lleguen a Canaán estén experimentados para vivir con Dios donde Dios ha establecido en la familia de Dios los niños no siguen siendo niños para siempre en la familia de Dios los niños crecen y llegan a ser maduros en Cristo Jesús yo sé que que es cómodo ser un niño me traen la comida me miman me cargan me mecen me consienten me complacen pero no es útil ser niño para siempre no es útil es bueno para el niño pero no es útil no es útil aún los niños que son niños se ofenden si tú los llamas niños yo soy grande ya no me diga bebé yo no soy tu bebé yo soy grande se ofenden si les llaman niños pero se comportan como niños nosotros somos iguales si yo y si era como Pablo aquí no puedo llamarles espirituales sino niños en Cristo porque son carnales te dicen pastor yo vine aquí para que me estimularan porque usted me ha ofendido y yo te respondo ofendí tu carne pero motive tu espíritu aleluya dale aplauso celebremos las obras de Dios amén hay que disfrutar todas las etapas en nuestro crecimiento y desarrollo cuando somos niños hay que disfrutar esa etapa pero deseando pasar a la próxima y después a la última a la madurez la madurez tiene mucha connotación ser maduro ser maduro es espiritualmente andar en el espíritu es saber decidir es ya no ser arrastrado es distinguir entre el bien y el mal es entender a Dios no solamente creerle y conocerle sino entenderle saber porque Dios hace las cosas somos varones y varonas con los ojos abiertos eso es lo que Dios quiere con nosotros antes dice ahí andábamos arrastrados por los deseos y los pensamientos pero ya no eso era en el pasado dice Pablo se está sucediendo todavía en el presente algo no está bien Dios tiene mucho que enseñarnos pero quiere aplicar el conocimiento porque la aplicación del conocimiento nos hace desembocar en la sabiduría que yo dije cuando usted se ejercita bien en el conocimiento y usted entiende el propósito del conocimiento y usted conoce el camino del conocimiento usted desemboca en la sabiduría por ejemplo por qué se distinguía a Lucifer en el cielo según Ezequiel que dice la Biblia de de Lucifer que era cambiaste tu sabiduría por tu resplandor quiere decir que se su don su su virtud diríamos don en este caso que lo distinguía era la sabiduría colmado de sabiduría y de hermosura pero sabiduría ahora cómo es posible que era la Biblia enfatiza su sabiduría es sabio rebelarse contra Dios no me puede responder no es sabio alguien que se revela contra Dios alguien que va a ofender a su creador pero además de eso se va echar a a a a a a a a a como es posible cuál ha sido el destino de Lucifer el diablo puede ser que sea astuto para el mal pero de sabio no tiene ni la S y no le pido perdón porque porque esa es la verdad hay personas que nos impresionan con su conocimiento son eruditos en cuanto al conocimiento pero cuanto al uso del conocimiento son insensatos y necios en mi país hay un refrán que para para mí es una blasfemia dice que Dios le da quijada le da barba que no tiene quijada una blasfemia no porque están mencionando el nombre de Dios pero si pero entendemos ese proverbio ese refrán lo que quiere decir a veces estamos dotados de muchas cosas tremendas pero actuamos de una manera tan necia tan insensata que la gente dice que te vale el conocimiento si tú no lo sabes aplicar no solamente en el mundo pasa eso personas que son muy brillantes en muchas áreas y pues adolecen en lo que en lo que en la aplicación o sea como dice deberán de ser maestros a causa del tiempo y yo diríamos deberán de vivir bien en todo aspecto debido al conocimiento que tiene al don del conocimiento que tiene pero cuando aplica no son sabios hay un yo tuve un médico que me quería convencer en ese tiempo ya estaba en los cincuenta al principio de tomar de tomar medicina para colesterol y yo no lo tenía muy alto apenas estaba en el borde y él me quería convencer entonces él me dice a mí para convencerme tú sabes que yo me tomo la pastilla del colesterol porque así puedo comer lo que yo quiero y yo le grité médico sálvate a ti mismo el médico me está diciendo a mí hay gente que dice bueno comí carne hoy y grasa dos pastillas son 10 miligramos me tomo hoy 20 para bajar el colesterol y algunos son más algunos dicen cuando tienen toda la grasa y cosas fritas yo reprendo espíritu de colesterol en el nombre de Jesús ni el diablo es tan espiritual como ellos y algo tan digno tan noble tan elevado tan sublime como la gloria de la fe la hemos reducido a la insensatez porque no la valoramos ni la estimamos ni la respetamos y siendo embajadores de algo tan digno vivimos de una manera tan pobre tan miope tan limitada tan indigna de Dios que en vez de glorificar a Dios lo avergonzamos llevamos el nombre y ojalá que no lo tuviéramos Dios con su palabra no quiere avergonzar a nadie pero si avergonzarnos es su límite para abrir nuestros ojos y que la vergüenza nos lleve a la necesidad y la necesidad al arrepentimiento y el arrepentimiento al reconocimiento de que no estamos bien y el reconocimiento a la conversión a volvernos a Dios y a su camino entonces que Dios nos siga avergonzando porque yo no quiero honra deshonrando a Dios prefiero la vergüenza que me lleve como la tristeza que me lleva al arrepentimiento Dios está hablando claro en estos días Dios está sacudiendo Dios está estremeciendo yo sé yo sé que Dios tiene un propósito con todo esto yo sé que Dios está dando demasiado porque muy pronto va a pedir cuenta yo sé que Dios como Padre fiel nos quiere equipar en este tiempo porque más tarde vamos a necesitar lo que Dios está sembrando en estos meses en nosotros no nos quiere dejar desprovistos privados y dice yo soy Padre y les voy los voy a armar para la guerra los voy a equipar para la batalla para lo que viene pero voy a pedir cuenta voy a pedir cuenta y por eso Dios dice échate a un lado toda enseñanza es buena pero si no tiene aplicación no vale nada yo cuando oro le digo al Señor 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 quiero que la palabra esté ungida que la palabra vuelva a los corazones a ti que la palabra sea tan poderosa que digamos como aquellos dos caminos en Maús no ardía nuestros corazones cuando nos hablaba que la palabra sea tan ungida que se cumpla lo que dice la predicación de Pedro y de Pentecostés que fueron compungidos sus corazones yo le pido a Dios que los corazones sean compungidos que ardan que nazca una necesidad imperiosa urgente de un cambio total de vida no podemos seguir como estamos amados apagados cuando debiéramos estar encendidos siendo embajadores de Dios y tenemos que ser constantemente equipados creo que fue esta mañana o anoche no recuerdo me vino el pensamiento ojalá lo pueda comunicar yo no sé si yo le estaba orando a Dios porque a veces uno está pensando está orando porque está deseando algo delante de Dios y como que el Señor me decía la manera como está el mundo de perdido de confundido de distanciado requiere una iglesia que tenga voy a decirlo así si la condición del mundo está por decir algo en mil nosotros necesitamos diez mil para poder contrarrestar lo mil del mundo no sé si me comunico en otras palabras nuestro potencial espiritual tiene que ser mil veces más que la perdición y la confusión del mundo porque nadie podrá levantar a nadie que está resbalando si no está firme en la roca amén tenemos que tener mil veces más de lo que necesita el mundo para poder levantarnos como embajadores de Dios a contrarrestar la palabra contrarrestar contrarrestar esta ola de inmoralidad esta esta incredulidad que hay en el mundo esta soberbia de los hombres este ateísmo este secularismo esta filosofía hueca del mundo enemiga de Dios tenemos que revestirnos del poder de Cristo del poder de los apóstoles del poder de los mártires del poder de los reformadores del poder de los profetas tenemos que revestirnos de la unción que bien Esteban que nadie podía refutar su sabiduría que nadie podía refutar su unción nuestro clamor a Dios debe ser a un nivel que haga temblar el cielo que motive al mismo Dios en Cristo Jesús a descender con su gloria para resucitar una iglesia que debe estar viva porque hay una obra que hacer Dios tiene miles y millones de vidas que están escritas en el libro de la vida y hoy están perdidas y hay millones y millones que caminan ignorantemente con una venda en los ojos hacia el abismo infernal y no tienen a nadie que les diga hacia donde van y hay otros que por su necesidad nos gritan por favor que alguien se apresure una iglesia dormida no escucha una iglesia entontecida una iglesia enredada borracha ebria de los deseos del mundo una iglesia que está ensordecida que no que no que no oye los gritos Jesús podía Jesús tenía oídos biónicos para oír los gritos de los pecadores cuando el entró a Jericó había una garabía de adoración y alabanza y todos lo aclamaban Jesús de Nazaret y todos hablaban de Jesús y lo victoriaban y lo alababan oh salve bendito pero había un ciego llamado Bartimeo allí que allí decía y decía que quien entró que está pasando Jesús Nazareno el profeta está entrando por la puerta de la ciudad y Bartimeo dijo esta es mi oportunidad y comenzó a vocear Jesús hijo de David ten misericordia de mí y dice que la gente lo mandaba a callar y decía cállate maldito ciego cállate entonces voceaba más porque él sabía que si Jesús oía su voz había esperanza para él y por eso levantó más y más la voz Jesús hijo hijo de David ten misericordia de mí y en medio de las voces y los gritos de la gente y las aclamaciones Jesús oyó alguien que lo necesitaba y dijo silencio tráiganmelo acá y cuando dijo tráiganmelo acá ahora no le decía maldito ciego cállate ahora todo el mundo quería llevárselo a Jesús y cuando llega Bartimeo Jesús hace una pregunta y le dice que quieres que haga por ti señor que vea toda mi vida he sido ciego pues te concedo el deseo de tu corazón Jesús escuchó en medio de los ruidos cuando usted está sintonizado con el cielo usted oye los gritos desesperantes o desesperados de los pecadores de los necesitados una multitud apretujaba a Jesús y aquella mujer con flujo de sangre dijo si yo lo toco solamente lo tengo que tocar y cuando lo toco Jesús dijo quien me toco y dice Pedro pero maestro tú estás en medio todo el mundo te apretuja y te empuja que es eso que quien me toco no 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 a mi me dieron un toque diferente alguien me toco con necesidad y dijo quien me toco y la mujer se sintió de latar dijo maestro yo yo sucede que yo dije si yo lo toco voy a ser santo de acuerdo a tu fe se ha hecho Jesús podía distinguir entre un toque físico natural y un toque espiritual el toque de la necesidad los gritos de la necesidad pero hay una iglesia hoy que no reconoce los toques ni las voces de los desesperados pero Dios te quiere dar esa unción la de Jesús aleluya yo lo quiero basta ya de la indiferencia de la apatía de la somnolencia basta ya de esa actitud que no logra nada sino que trae vergüenza a Dios yo no me conformo tolero porque debo ser paciente en el espíritu posiblemente sea yo el más necesitado de todos pero yo lo quiero yo lo quiero no me conforma este siglo no me conforma esta vida no estoy cómodo aquí en Sodoma y Gomorra no estoy cómodo que se esté ofendiendo a Dios no estoy cómodo viendo a los políticos engañando a la gente no me siento cómodo viendo al pueblo de Dios dejando el compromiso con Dios para seguir a políticos no me siento como profeta bien cuando veo la iglesia que toma partido en la política y compromete el legado espiritual para confabularse con un político y ganar su simpatía como profeta de Dios me arde me arde y se me mete el espíritu de Daniel que le dice al Besazar ahorrate eso que tú tienes que dice que me va a hacer el tercero en el reino quédate con eso yo no quiero eso yo te voy a leer lo que dice esa pared esa pared dice que tu reino se acabó esta noche yo no quiero que tú me promuevas yo jamás jamás voy a apoyar a alguien que ofende a Dios sin embargo hoy la iglesia siga los desgraciados que mienten que roban que se acuestan con prostitutas que no respetan el hogar ni a los reyes ni a los reyes de la tierra ni al orden de la tierra que insultan a la gente y van y le dan voto y no solamente le dan el voto sino que lo defienden como si fuera un mesías como voy yo a quedarme tranquilo cuando yo sé que es un engaño la iglesia es el profeta de Dios y como profeta de Dios la iglesia no puede pertenecer a ningún partido porque si se va a un partido el otro partido se va en contra de Dios y trae confusión el partido nuestro es el reino de Dios y nuestro candidato es Cristo y al único que le creo es Cristo porque es el Dios de verdad y en Él no hay mentira es una vergüenza es una vergüenza una vergüenza Natán el profeta era amigo íntimo de David la Biblia dice que los hijos de Natán llegaron a ser cancilleres en el reino de David por el día que Dios le dio un mensaje a Natán para que se lo llevara a David cuando tomó aquella mujer que no era la suya él no fue y dice había amigo él les dijo le puso la historia para que él mismo se condenara ya ustedes saben la historia había un hombre papá que tenía muchas ovejas y cuando él David juzgó y dijo ese hombre digno de muerte le dijo you are that man tú eres ese hombre si hubiera estado comprometido políticamente se lo puede decir le hubiera podido decir Daniel a Belsasar lo que le dijo ahorrate tu asunto tu reino cae esta noche por cuanto tú tomaste los vasos sagrados de Jehová y se lo diste a beber a las prostitutas profanando sin temor sin temor a Dios quiero yo una recompensa de alguien que se burla de Dios y de la verdad y de la decencia eso es lo que quiero que entendamos amado no es sabiduría exponer la palabra de Dios para para es como echar las perlas a los cerdos veinte siglos de historia tenemos lean la historia de la iglesia todos los imperios de la tierra que hicieron a la iglesia y la iglesia iba y bendecía las armas cuando iban a la guerra y los que estaban de la iglesia del otro lado también bendecían las armas y la iglesia de este lado bendecía por decir algo se estaban peleando los franceses con los ingleses bendecían las armas de los franceses una iglesia y otra iglesia bendecía las armas de los ingleses para que pelearan eso es una vergüenza y ahora la iglesia en Europa no la quieren ni de cerca porque ya ya como la sal perdió su sabor y no sirve para nada ya no tienen influencia en ninguna parte los templos son museos no sirven para nada tenemos lo que ha pasado en Europa y que está pasando en América cada día hay menos personas yendo a la iglesia cada día la iglesia la meten en los líos de los políticos no están identificando la iglesia evangélica con tal partido la iglesia está con este partido me da asco a mí perdóneme me da asco asco me da el concejal de este distrito aquí era un pastor evangélico que me tenía gran respeto y yo fui con Marcos de vez en cuando y oraba con él y él quería como involucrarme porque tenía un grupo de pastores que por eso ganaba siempre en medio tú tienes una iglesia como de mil miembros yo si yo tuviera una iglesia de mil miembros tú eres dueño de Nueva York yo soy yo soy dueño del Reino de los Cielos lo amé lo respeté pero manténme aparte de tu política yo estoy muy claro muy claro hay un hermano aquí que tenía hace unos años atrás tenía una relación con un senador y en el tiempo de Bush Bush a las iglesias que hicieron un programa le daba dinero para esos programas y él vino a mí mira la persona encargada por el presidente Bush ese senador furano amigo mío yo hablé con él pastor tú tienes el terreno te construimos la iglesia solamente que tú hagas un programa para la comunidad y aquí dábamos comida para la comunidad le dije hermano no me meten en eso si yo voy a hablar yo voy a hacer la cita hizo la cita por encima de mí y lo llamé y dije no pierdas tú tu tiempo ni el gobernador porque no quiero nada de gobierno nada de gobierno te voy a decir más hacia donde llega durante la pandemia el gobierno dio a los negocios o a las empresas instituciones que tenían empleados le daba un préstamo y si lo usaba para pagar a los empleados no tenían que pagarlo me llamó el contable nosotros gastamos en esos meses como 400 mil dólares en empleos le dije que se quede el gobierno con su dinero aquí mi Dios me dijo que si somos fieles en los diezmos y las ofrendas habrá alimento en mi casa y los empleados de la iglesia recibieron su salario durante ese tiempo sin depender de gobierno no quiero un centavo de un político porque eso es como vender el alma al diablo porque no hay un solo político que sea bueno es una mentira total hay que amarlos hay que orar por ellos y hay que ayudarlos cuando necesiten ayuda de la iglesia pero no involucrarnos en sus políticas ni comprometer al Señor yo no puedo comprometer algo que no es mío el ministerio no nos pertenece pertenece a Cristo la iglesia pertenece a Cristo no aprendemos hermanos tantos escándalos constantemente yo no digo todo para criticarlo digo que me duele me duele por la insensatez porque teniendo el conocimiento de la palabra teniendo veinte siglos de historia si ustedes ven la historia desde el principio que supuestamente se convirtió el emperador Constantino y se unió la iglesia con el Estado y favoreció a la iglesia entre comillas y comenzaron los pleitos entre los obispos de las iglesias peleando para ganarse el favor del emperador desde entonces en adelante la iglesia da asco con relación a su relación con los políticos y los gobiernos si la iglesia se hubiera mantenido al margen tuviera aconsejando los gobiernos de la tierra y tuviera respeto pero ningún político de este lado va a respetar a alguien que está apoyando al otro grupo acá en nombre del Señor terrible como nos usan yo no quiero mencionar cosas porque van a pensar que estoy en contra de nadie todo aquel que piense que yo hablo así porque estoy en contra de nadie yo lo declaro anatema de corazón porque está juzgando a alguien que conoce por muchos años que yo no he cambiado yo sé lo que Dios yo sé lo que va la palabra soy un pecador pero un pecador que respeta a Dios juzguenme como quieran juzgarme perdónenme que hable de mí pero estoy hablando de mí para hablar de él durante la pandemia me daba vergüenza ver a la iglesia vergüenza me daba y porque estoy diciendo esto me he desviado del tema no ya estoy diciendo a ti que tener conocimiento y no usarlo bien es esa insensatez y no le dan la voluntad a los políticos no le dan la simpatía y el corazón a los políticos y lo grande es que el campo está tan minado que si yo menciono un hombre por acá dicen que estoy a favor de este si menciono a este está a favor de este me da asco es un terreno minado es como en algunos ambientes que si usted dice a los varones dice a los varones y usted habla de la autoridad del varón las mujeres se levantan contra usted y si usted habla de que los hombres dejen el machismo y las mujeres y hablan a favor de las mujeres los hombres por allá te ponen la cruz da asco que no se puede predicar la verdad porque la han dañado tanto que hay confusión pero yo doy gracias a Dios por ustedes hermanos como dice Pablo en algunas epístolas doy gracias a Dios por ustedes hermanos en general yo no voy a vivir para siempre eso yo lo sé pero mientras yo viva y el Espíritu Santo tenga gobierno de mi vida por la gracia de Cristo yo voy a seguir pensando como pienso hay gente buena aquí gente que nacieron y crecieron aquí que se fueron de la iglesia durante la pandemia ¿saben por qué? ¿saben por qué? porque en la propaganda esta contra la vacuna Dios dijo Dios duró un año entero predicando que Dios sacó a la iglesia de los edificios durante la pandemia así como sacó a Judá de Jerusalén y del templo y los mandó a Babilonia porque el Espíritu nos dijo ¿cómo es posible que Dios va a sacar la iglesia del mundo entero de los edificios y no tiene ningún significado? caramba ¿y quién que dirige a la iglesia? el sentido común me dice que hay algún asunto espiritual es más yo no tengo que ser profeta simplemente si Dios sacó a la iglesia que sacara el mundo de los trabajos eso es otra cosa pero que saque a la iglesia que deje de adorar por todo ese tiempo algo me tiene que decir bueno si Dios es soberano y dirige la iglesia aquí tiene que pasar algo pues Dios nos servió a nosotros que era una cautividad como pasó con Judá y que aplicamos que Dios usó a Nabucodonosor para llevarlos allá pero después usó a Ciro para traerlo y Dios dijo lo siguiente va a usar la vacuna para traer a la gente a las iglesias otra vez díganme si no pasó así la vacuna mató gente y enfermó gente sí pero acabó con el problema y comenzaron a ceder con el asunto de la máscara y a reunirse otra vez y estamos reunidos acá por la bendita vacuna y yo quiero decirte a ti que yo nunca he sido simpatizante de la vacuna mi esposa y yo con nuestros hijos crecieron tuvimos problemas serios con el sistema de educación porque no queríamos vacunar a nuestros hijos ese soy yo ese soy yo yo me fui en contra de lo que yo creía para decir lo que Dios creía por eso me gané la enemistad de muchos pero no me importa me da pena porque soy pastor pero me preocupa me preocupa que un criterio sea más importante que el criterio de Dios si tú hubieras estado cuando Dios le dice a Pedro mata y come que tú hubieras dicho si el mismo Dios dijo que nunca comieran esos animales ahora le está diciendo a Pedro que mata y come que tú hubieras dicho que tú hubieras dicho si Dios le dice a Oseas cásate con una prostituta ¿qué hubieras dicho tú? no que Dios es amor que eso es imposible cállate la boca no conoces a Dios no conoces la soberanía de Dios eso le pasó a la mujer de Job ¿para qué quiero yo un Dios que me quita mis bienes? maldice a Dios y muérete es conocer a Dios yo vi gente que creen tanto en la basura de los políticos y no le creen a Dios nada pero absolutamente nada creen de Dios pero creen entonces mentir así es increíble increíble y perdóneme pero como mensajero de Dios como profeta de Dios porque tengo un mensaje para el pueblo tengo una responsabilidad muy grande aunque pierda amigos Dios me usó mucho en esta ciudad en la radio y tuve que y Dios me dijo sepárate porque me di cuenta que mis compañeros no estaban siguiendo lo que Dios había dicho los amo me aman los respeto me respetan pero me fui con mi música a otra parte y me duele en mi corazón porque los extraños los amo son mis hermanos son los siervos de Dios pero cuando se trata de un compromiso con Dios yo no tengo amigo ni vecino ni hermano ni esposa ni nadie y que Dios me ayude y digo Dios me ayude porque dependo de su gracia y estoy hablando como un dragón cuando yo soy un cordero y por eso estoy diciendo ayúdame Señor pero estoy hablando ahora por el Espíritu del Señor y les voy a aconsejar a ustedes porque cada uno cada uno da lo que tiene nunca nunca entregues tu forma de pensar tu forma de de decidir ni tu corazón ni tu simpatía a nadie que no sea de Dios yo oro al Señor voy a orar cierra tus ojos Padre bendito cuanto anhelo que tu escuches voy mi oración Señor Señor oh Dios tenemos 20 siglos patinando como iglesia cuando veo lo que hizo Jesús el precio que pagó cuando veo a Saulo de Tarso y a los apóstoles como fueron perseguidos muertos algunos como Jacobo y Esteban y otros Padre y los millones de mártires que murieron por el testimonio de Jesús en la historia y comparo eso esa fe y ese testimonio con el nuestro y con los siglos o durante los siglos ver a una iglesia totalmente distanciada de ti y del propósito Dios que no entiende ni siquiera cual es su legado en la tierra y a llegar al siglo 21 y ver la condición del mundo y ver que la esperanza es la iglesia porque tú lo has determinado que la iglesia sea el instrumento el heraldo tuyo el testigo tuyo el profeta tuyo y la iglesia se ha convertido al mundo en vez del mundo convertirse a la iglesia como no voy a llorar como no voy a gritar como me voy a conformar a eso como es eso señor como dijo el profeta si la que va a dar la que va a dar a luz llegó la hora de dar a luz y no tienes fuerza para parir esa es la iglesia este es el momento de la iglesia parir y la iglesia no tienes fuerza porque la iglesia no entiende gritamos en los cultos proclamamos eslogans de triunfalismo usamos el triunfo de Cristo para hacer creer que estamos en un triunfo pero vivimos de una manera totalmente ajena y distanciada al triunfo de Cristo me da mucha pena tener que hablar de eso Dios pero ignorar eso es ignorarte a ti no podemos señor estar contentos viendo esa condición abre los ojos abre los ojos a mí abre los ojos a los ministros de esta casa y de este ministerio abre los ojos a todos los siervos con quienes caminamos en las naciones abre los ojos a toda tu iglesia a todos los ministros tuyos en el mundo abre los ojos señor ponga la iglesia nuevamente de parte tuya vuelve a la iglesia a ti vuelve el corazón de la iglesia a ti vuelve a la iglesia danos una iglesia iluminada una iglesia entendida una iglesia comprometida una iglesia que sea la profeta de las naciones una iglesia que ayude a las naciones pero que no se comprometa que no se enlode con el lodo de las naciones una iglesia que mantenga la pureza de Cristo levántate señor levántate señor levántate señor en el nombre de Jesús tú eres Dios tú estás comprometido con tu palabra tú estás comprometido con la verdad Cristo está a la diestra tuya intercediendo el Espíritu Santo está aquí entre nosotros es tiempo de obrar han violado tus leyes es tiempo de obrar han profonado tu santuario es tiempo de obrar han blasfemado tu nombre es tiempo de obrar la iglesia duerme es tiempo de obrar se ha casado con el mundo es tiempo de obrar está engañada es tiempo de obrar obra Dios obra Dios obra Dios yo te entrego mi voluntad es tuya te ruego también que este pueblo te entrega la voluntad hermano entregale la voluntad al Señor ponte la mano en el corazón y dile Señor yo te entrego mi corazón y mi voluntad soy débil pero tú eres fuerte dame tu luz y andaré en la luz levántame de este estado Dios mío Dios mío haz conmigo lo que tú te has propuesto termina lo que comenzaste toca trompetas Señor y une a tu iglesia de todas las denominaciones ay Señor vuélvenos a ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús perdóname Señor y perdónanos a todos Padre por dejarnos engañar por no usar el conocimiento y la sabiduría tuya debidamente Dios mío Padre ten misericordia de nosotros lloro por ti mi hermano mi hermana pido al Dios eterno que abra los ojos de tu entendimiento y que llene tu corazón de santa convicción y el celo de Jehová se apodere de tu corazón Jehová imparte celo a mi hermano a mi hermana a todos nosotros celo ardoroso fuego tuyo en nuestros corazones en el nombre de Jesucristo yo sé que tú lo harás porque tú eres bueno y eres cierto y tú estás comprometido con la verdad sobre todo con Cristo y con la iglesia en el nombre de Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga